Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en el planeta Tierra o en el universo que hacer este video por cualquier medio cibernético Me encuentro en la guancha, en la playa que está bastante cerca del Ponce Hilton y estoy observando la belleza de las arenas Ahora, esta playa en particular, sus arenas son negras o si se les puede llamar de esa manera Normalmente las playas tienen las arenas blancas pero ¿por qué en algunos lugares del mundo las arenas son blancas o las arenas son negras? Sencillo, en los lugares donde hay desembocaduras de río y nosotros estamos, yo me encuentro cerca de la desembocadura de un río siempre las arenas son negras en los lugares donde no hay ríos cerca o donde simplemente no hay ríos, las arenas son blancas pero yo reflexiono ¿qué es importante? ¿el color de la arena o la hermosura de la arena? Quiero hacer referencia a un caso muy sonado de una dama que es policía que está demandando al gobierno de Puerto Rico por discrimen racional Yo pregunto, querido cibernauta que me está viendo en este momento ¿qué es lo importante en un ser humano? ¿su raza o lo que tiene por dentro? decía el doctor Martin Luther King cuando hizo su lucha por los derechos de los afroamericanos decía quiero crecer en un mundo donde mis hijos no sean juzgados por el color de su piel sino por el tamaño de su persona ¿cuántos de nosotros juzgamos a la gente por su color de piel? ¿cuántos de nosotros juzgamos a la gente por el estatus social o el lugar donde vive? ¿cuántos de nosotros juzgamos a las personas por la cantidad de dinero que tenga su bolsillo? ¿cuántos de nosotros juzgamos a la gente por la profesión que sea? tan importante es alguien que barre en el municipio de Ponce como alguien que dirige una nación todos ellos pasan por las manos de un maestro y no importa si eres maestro, si eres barrendero, si eres principal eres importante y esa es la importancia que el ser supremo nos hace ver todos los días todos los días el ser supremo nos dice eres importante no importa cuán difícil sea tu situación ¿cuántas demandas por discrimenio han habido en Puerto Rico y en otras naciones? ¿por qué hay que discriminar a un ser humano? simplemente por su color de piel una vez Luther King dijo si ayudase a una sola persona a ser feliz habré cumplido con mi trabajo Luther King que era un afroamericano demostró que más allá del color de su piel de su etnia o de su cultura él fue un ser humano maravilloso y fue un ser humano grandioso y fue un ser humano que dio mucho por su nación fue un ser humano que dio dio su vida por los ideales de libertad e igualdad para todos los seres humanos porque simplemente porque una persona es negra nosotros la menospreciamos porque si es un salsero un reggaetonero un merenguero un artista un músico un oficinista un contable un maestro una maestra un principal vamos a discriminarlo por su propicio un mecánico que es tan importante todos los días se daña un carro un paramédico todos los días hay que buscar a alguien en ambulancia o atender un accidente de automóvil un salvavidas cada rato se ahoga alguien en la playa o hay alguien ahogándose en una playa esta playa no es apta para bañistas es una playa preciosa pero si usted se baña aquí hágalo a su propio riesgo estas olas son fuertes cualquier profesión es importante cualquier profesión es importante por eso es que no podemos discriminar a nadie porque ante ser supremos todos somos iguales desde la playa en la guancha en Ponce y con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias